¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital, este es el resumen de las noticias. Al menos 13 muertos en protestas contra Maduro. Las muertes, la mayoría por arma de fuego, se registraron en Caracas y los estados de Táchira, Varinas, Portugués, Amazonas y en Bolívar. La Guardia Nacional Bolivariana dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que bloqueaban una de las autopistas de Caracas, Venezuela. Equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Odebrecht amplió una investigación a Pedro Pablo Kuczynski por ocho meses más. El expresidente es investigado por el presunto delito de lavado de activos por el caso Techin Tenaris. La Fiscalía señala que se trata de una pesquisa compleja. Ya tiene bancada, Paloma Noceda se incorpora a la Bancada de Acción Popular. La congresista, hasta ayer no agrupada, exintegrante de Fuerza Popular, se incorporó a la Bancada de Acción Popular en el Parlamento, según informó el vocero de dicho bloque, Mundo del Águila. Fue inferior. Real Garcilaso cayó 1 a 0 a manos de Deportivo La Guaira en Venezuela. En su visita al país llanero, Real Garcilaso no pudo sacar un resultado favorable y terminó perdiendo por la mínima diferencia contra Deportivo La Guardia por la Copa Libertadores. Y Chile venció 1 a 0 a Brasil por el Grupo A del Sudamericano Sub-20. El país sureño firmó un valioso triunfo ante Brasil y sigue en la pelea por un cupo en el hexagonal final del Sudamericano que juega en casa, mientras que el país carioca buscará recuperar terreno en el cierre del Grupo A enfrentando a Bolivia. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital.